Para los vendedores ambulantes del centro de la ciudad se ha dispuesto el pico y placa para los días miércoles. Ante las diferentes restricciones que se han desarrollado durante los últimos días desde la coordinación de espacio público, se otorgó permiso para que este primero de noviembre pudieran desarrollar sus labores y así recuperar de alguna manera sus ingresos. Un común acuerdo con los trabajadores informales de ayer, quisimos darles a ellos como un día compensatorio el día de hoy, puesto que ya sabemos que los días miércoles no vienen saliendo ellos a laburar. Este fin de semana tuvimos el tema del paro campesino, se han visto bastante afectadas las ventas, el lunes tuvimos un día sin carro y sin moto, que también para el comercio fue duro, y el día de ayer se trabajó mediodía el tema de las motocicletas y todo ayer estaba como muy enfocado el tema de los niños, entonces fue una semana bastante difícil, por eso en común acuerdo con ellos. Diferentes medidas se establecerán para fin de año con el objetivo de trabajar de la mano con los vendedores ambulantes, pues las restricciones se analizarán y se dará un cambio a esta acción. Ya hemos estado hablando del tema de la temporada alta que ellos llaman, y también estamos manejando a ver cómo logramos armar un cronograma de actividades, lo que es fines de noviembre y comienzos de diciembre, que es el tema complicado en tanto al transporte, en las calles principales, por las invasiones de las carretas y el tema del mercado, estamos tratando de ubicarlos y de poner unos horarios en cual se acomoden ellos y nos den a nosotros la mayor movilidad posible. Asimismo, se continúa trabajando en la reubicación de los trabajadores informales en los centros comerciales dispuestos para este gremio, para que puedan continuar con sus labores de manera formal. A finales del mes de noviembre de este mes ya tendríamos nosotros la respuesta positiva, ya estaríamos viendo las obras en cuanto a documentación, ya se avanzó en todo y ya van a iniciar las obras en el segundo piso de Plaza Mercado, donde van a quedar los locales para la reubicación de todos estos muchachos. Con estas acciones se pretende darle cumplimiento al nuevo Código de Policía y así evitar inconvenientes con estas personas que trabajan de manera informal para cumplir sus deberes diarios.